Muchísimas gracias por acompañarnos al iniciar Enfoque Matinal. Muévese, muévasse y el mundo se va a mover con usted. Eso es. Quédese quieto y el mundo se va a mover sin usted. Nosotros nos estamos moviendo ya por sospecha, por si acaso nos querían dejar. Bueno, mi hashtag en Twitter, yo lo repito por la madrugada siempre, vamos a hacerle a este día. Buen ánimo ante la adversidad, ante las buenas o las malas noticias. Estamos aquí en jueves, jueves 30 de agosto. Decir que ahora los procónsules imperiales vienen en dúo y más o menos el mismo día. Esta tarde llega la señora Robin de Miami y desde el 19 está aquí, pero presentó presidenciales hoy el señor Sean Rung, el embajador chino, con un excelente artículo, porque además escribe muy bien, el embajador chino en el listín diario. Así que tenemos nuevos embajadores a dúo en un día donde hay muchas informaciones que tienen que ver con diferentes cosas, desde el Senado, señor Nelson Rodríguez, hasta Bélgica o Danilo Medina en la reelección, señora Addis. Adelante, Ivalor. Bueno, buenos días a los televidentes. Un día con pronóstico de lluvia. Basta lluvia. Hay alerta verde para 12 provincias, principalmente este, noreste, el Cibao y el Cibao Central. La capital un poco gris la mañana. Hubo relámbago y trueno temprano a nuestro arribo al canal. Parece que va a ser un buen día. Estuvo grisácea, Nelson. Y grisácea. Grisácea. Promisa, dice Jochi. Promisa. Y como dice Pablo, los procónsules imperiales llegan hoy. A dúo. La embajadora Robin Benson llega a las 2 de la tarde y hablan de seguridad en el aeropuerto. Y que ella va a decir algunas palabras, pero no contestará preguntas. Y viene con su discurso. Y me gustó, como tú dices Pablo, el escrito de San Ru en el listín diario. Él vino con confianza, cooperación y comunicación. Son sus tres C. Y también, como las ver, trata de dominicanizarse. Él habla que China dio un honrón al conseguir las relaciones con Dominicana, Salvador. Acuérdense que ayer decíamos que la nueva embajadora de Estados Unidos dijo que ella no es pelotera, pero le gusta la pelota. Antes venían con espejitos y ahora vienen con un discurso muy gracioso. El chino tiene todas las apariencias de un diplomático de carrera y un político muy fino. No, no, no. Y léanse ese escrito. Léanlo. Léanse ese escrito, una cosa, medida, elegante y bien hecha. A mí me llama la atención que él, como tal, sabe que viene de un país comercialmente con muchas posibilidades, pero pese a ser una potencia, vende muy bien las ideas. Que hayan estas dos superpotencias con presencia en República Dominicana, lo que nos hace un poco menos débiles, porque ya hay alternativas. Es como ustedes cuando tienen más de un enamorado, que entonces las cosas se le ponen a uno menos difícil. Y sabe que, como ustedes están últimamente, ustedes hablando en prosas me ponen así como en aprietos. Así que para el viernes, yo no voy al aire con sus prosas, pero yo los voy a sorprender, ¿oyeron? Los voy a sorprender. Sí, porque me están, me están, me están. No voy a repetir la palabra que se dice en la calle. Estos hombres hablando en poesía y poniéndose en cosas. Nadie ha hablado de poesía, no confundas. En prosas y cosas. Me voy a poner a leer poemas, me voy a poner a leer poemas y le voy a dar un susto. Si tú quieres el mañana, hacemos lo que tú quieras. Miren, jóvenes, vamos a justificarlo. El cuantioso. Déjeme a mí tirar la primera piedra. Vámonos para el Senado de la República. Resulta que la experiencia de uno de estos años metido en el periodismo, y este país se repite a cada rato. Ayer era la primera sesión del Pleno del Senado después de instalada la legislatura. Y le presto atención siempre a la conformación de las comisiones. Eso parece un hecho intrascendente, pero tiene su importancia. Entonces, ¿qué sucedió ayer? Bueno, Tommy Galán, senador por San Cristóbal, tenía 10 años presidiendo la Comisión de Hacienda. ¿Qué me dicen? Es una de las comisiones más importantes. Parece que se trabaja mucho ahí. Pero también ahí es donde llegan los contratos, llegan los préstamos, llegan las grandes sobras. Y por eso siempre se quiere presidir esa comisión. El dinero se decide ahí. El dinero. Ahí te llega un proyectico de ley que le van a aumentar un medio por ciento a la cerveza. Y eso va a equivaler a 33 mil millones de pesos. Entonces se juega una pelota caliente ahí. Porque una decisión de aumentarle un medio por ciento al impuesto, son decenas de... Bueno, pero el problema no es ese. Los que saben, los que se abaten en la Comisión de Hacienda, de seguro van a ver como noticioso y trascendente que Tommy Galán lo desplazaron ayer. Pero me llama la atención que Tommy Galán ha sido presidente de la Comisión de Hacienda los 10 años de Reinaldo como presidente del Senado. Solamente no fue presidente en los dos años de la senadora por Cristina, Cristina Lizardo, que le tocó el turno a un senador del sur profundo, a Dionis Sánchez. Dionis Sánchez, de Pérez Hernández. Entonces no sé si es porque Tommy está encartado en lo de Odebrecht. A propósito, ahí en la Comisión de Hacienda se batió el expediente de Odebrecht, pero me llamó poderosamente la atención que solo hubo dos instituciones y una fue la del presidente de la Comisión de Hacienda, Tommy Galán, de San Cristóbal, 10 años presidente de esa comisión junto con Reinaldo. Hubo otra remoción, esta de menos significancia, que fue en la Comisión de Transporte y Comunicaciones, que dirigía a nuestro buen amigo el senador por España, Vargas, José Rafael Vargas. Y lo mandaron a él a la Comisión de Trabajo Social y Pensiones. No sé qué pasó de ahí, no le veo tanta importancia, pero sí me llamó la atención, fui a la memoria que presentó Reinaldo hace un par de semanas y la de Vargas fue una de las comisiones que menos trabajó, 4 horas y 57 minutos en la legislatura. O sea, las horas de trabajo de la comisión que convocan sectores, que hacen vista pública, 4 horas y 57 minutos esa comisión, pero no vayan a pensar que fue la que menos trabajó. De las que menos trabajó está nuestra amiga de Dajabón, Sonia Mateo, que casualmente ayer tiró su discurso. Ella es como tan pintoresca, tan folclórica, y ella quería que le sacaran de la comisión de frontera que ella dirige, porque dice que los funcionarios de la frontera del gobierno son malos. Yo no sé qué es lo que quiere significar eso, que son malos, pero se regó la senadora, pero la dejaron en la comisión de frontera, que trabajó una hora y 30 minutos. Me llamó poderosamente la atención. La legislatura, ¿qué tiempo dura? ¿No son como tres meses? Sí, pero son las comisiones. Ajá, pero en tres meses la comisión trabajó ¿cuánto? Una hora y 30 minutos. Una hora y 30 minutos, o sea... No tengo más preguntas, magistrado. No, pero que depende del tipo de proyecto. Hay comisiones, yo qué, de caza y pesca, que no le llega nada. Oye, pero hablando del programa que vamos a hacer mañana, ¿nos tiramos nosotros una hora hoy, después de las nueve? Pero mire, aquí hay un caso, es el de senador Félix Bautista, que preside la Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo. Según la memoria de Reinaldo, esa comisión trabajó 15 minutos. Ah, pero... A mí, yo ahí lo creo, ¿cómo puede ser? Pero el otro día, eso se contrapone con la agenda que el otro día presentaba a... No, porque esos son... Félix Bautista como uno de los más productivos. Bueno, ok, yo localicé a mi amigo el senador Félix Bautista hace un rato y le dije, mire senador, aquí está diciendo que usted trabajó 15 minutos, ¿cómo va a ser? El hombre dijo, ahí hay un error. Y me mencionó solo el proyecto de estadística, el proyecto de cooperativa. Entonces yo le dije, arregla tu mundo con Reinaldo, porque eso lo saqué yo de las memorias que presentó Reinaldo. Y dice así, 15 minutos esa comisión. ¿Y cómo trabajó una comisión? Seguro que convocó y entró y no hubo coro ni la desconvocó. Por eso, saludando a la secretaria, se le van los 15 minutos. Bueno, no sé. Ahí debe haber un maco. No sé, pero sí, debe haber una confusión. Sí. Porque incluso decíamos que el segundo senador más productivo en la presentación de proyectos de leyes y resoluciones después de Adriano Sánchez Roa fue Félix Bautista. Y hablando... Pero pienso, disculpa, que esa contabilidad no circunscribe los momentos en las sesiones abiertas en los que él está haciendo... No, 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 eso es el trabajo de la comisión. Cuando se reúne la comisión. La comisión. Pero eso de 15 minutos, por favor. La comisión que acumuló más horas fue la de Industria, Comercio y Zona Franca del senador por Monteplata, Charlie Mariotti, que trabajó 33 horas y 15 minutos. Y después está la de Seguridad y Defensa de Sánchez Roa, que trabajó 31 horas y 5 minutos. Y una tercera comisión que más trabajó, obvio, la de Justicia y Derechos Humanos, porque ahí estaba la ley de partido. Claro. Estuvo reuniones por PIPA, esa trabajó 25 horas y media, principalmente por la ley de partido. Bueno, esto sirve... Ah, bueno, me olvidé decirle que para la comisión de Hacienda va nuestro amigo Rafael Calderón de Azoa. Él va a presidir ahora la comisión de Hacienda. Él tiene mucha experiencia. Acuérdate que fue secretario de Finanza de Hipólito. Sí, de Hipólito. Tiene una gran experiencia, el trabajo social, sociológico, economía. No, no, no. Muy bien. Bueno, y conocido por mí, Rafael Calderón. Saludos a él, lo veo ahí. Él va a la comisión de Hacienda precedido de esa subrapita, de que quitaron a Tommy, que tenía 10 años con Reinaldo. Y ahora Reinaldo... ¿Era justo ya entonces? ¿Era justo? ¿Comió bastante? Sí, tenía 10 años. Un descanso para que no tenga tanto estrés. ¿Hay grasa? Pero la gente en este país siempre anda buscando la quinta pata al gato y no entiende que el senador Paul San Cristóbal pudo estar fatigado, exhausto de tanto trabajo en esa comisión. Además, él no va a estar muy ocupado con el asunto de Brecht. Quizás por ahí va la cosa, porque viene un juicio duro. Bueno, pero quería traerle a ustedes eso en los cambios ayer, que no fueron significativos, y el trabajo de la comisión. Esperamos que en esta nueva legislatura las comisiones apunten algo más, y vale la aclaración que hace el senador Felipe Bautista. A propósito, me dijo que llegó ayer al país, confirmando que no estuvo el domingo en Dominican Republic, y me condomizo dónde estaba el senador Bautista. Doña Aris, arranque usted. Yo me siento preocupada, porque cuando uno ve las redes sociales, uno cree que el país es como está la sede, si no necesariamente, pero se mueve un gran sentido de opinión para influenciar. Los opinólogos de las redes sociales, especialmente de Twitter, son un anillo que se retuitea, y nosotros a veces aquí conversamos fuera del aire sobre cómo crean la percepción de que el país está aquí solo porque ese anillo se está moviendo. Yo te escribo a ti, tú me retuitea, el otro me responde, y de repente parece que el día se mueve en función de uno o dos temas, pero son estrictamente un grupo de personas. No obstante, hay que atribuirles la capacidad de influenciar. Miren ustedes, en las últimas horas un tema que se ha estado debatiendo bastante es la posibilidad del presidente reelegirse. Parece que en un país en el que teníamos muy claro ya hacia dónde iba este negocio, de repente se está tratando de romper la estructura del rompecabezas. Y este rompecabezas, créanme, que tiene la capacidad de rompernos la cabeza porque nos lo están moviendo de fichas demasiado rápido. Demasiado rápido y hacia puntos demasiado dirigidos, muy dirigidos, con intenciones puramente partidistas. Esto es un tormento para una economía que está pendiente de estabilidad para continuar creciendo. Y esa no es una economía solamente que tiene que ver con los inversionistas y los empresarios, no. Esa es una economía que también tiene que ver, influye, con la estabilidad del que está vendiendo frutas, del que decidió emprender con una pequeña repostería, del que decidió emprender con una mediana empresa u otra pequeña. La estabilidad corre a todos, nos impacta a todos. Por eso ese clima de estabilidad tiene que importarte a ti que te levantaste ahora mismo y quieres saber cómo está el país y por eso nos está mirando. El tema de la reelección presidencial, que creíamos era algo que estaba claro, hace varios meses nos está dando sorpresas. Y yo quiero citar algo que debería advertir el país y estarlo mirando con ojos muy atentos. A Hipólito Mejía, alguien con quien no necesariamente simpatizo, porque recientemente ha dicho, en política no se descarta nada. Y si en política no se descarta nada, agárrese el bolsillo que usted puede ser asaltado. Vamos a ver algunas de las declaraciones que históricamente ha dado el presidente Danilo Medina, dejando claro que no tenía intención de reelección, que no la tiene. Y que ahora entonces quisiéramos poner en contexto. Y yo tengo el temor de que, si transitamos el camino de la reelección presidencial, el PLD tenga que pagar un costo muy alto. Que cuando un presidente decidía buscar la reelección, tenía que estar en capacidad de tragarse un tiburón en descomposición sin erudar. Que cuando un presidente busca la reelección presidencial, tiene que tirar en el zapacón todos los estrupulos si quiere ganar la reelección. Y yo quiero ser un presidente ético y moral. Lo que yo estoy diciendo que voy a hacer será exactamente lo que haré cuando sea presidente de la República Dominicana, porque de lo contrario no podré mirar a los ojos de mi... Ahí está lo que en diferentes ocasiones por lo menos seis o siete veces ha dicho el presidente Danilo Medina. Nosotros hasta ahí podríamos hacer un debate puramente subjetivo. ¿Esto le gusta a él o no le gusta? Y de ahí en adelante nosotros tendremos que decir que el presidente es un líder que puede unilateralmente decir hacia dónde quiere su carrera. Sí. Adi quiere ser modelo, no. Adi quiere ser periodista de noticias, Adi quiere ser abogada, no. Ok, es un tema que me incumbe a mí puramente a mí. No le importa al mundo. Pero de ahí al debate objetivo de hay una constitución, hay unas leyes que fueron creadas, estoy impresionada de cómo una gran cantidad de juristas y de gente reconocida ha comenzado a darle forma al monstruo. Y no hay que cavar muy hondo para darse cuenta de que lo están tejiendo de una manera inteligente. y créanme que los abogados cuando dinero hay de por medio pueden ser perfectamente abogados hasta del diablo y de ahí pueden crearle la teoría perfecta y se ponen en un tribunal a defender. Tú defiendes a Dios, yo defiendo al diablo y créanme que los argumentos van a necesitar que usted se siente a escucharlo porque para eso se es abogado. Lo de la constitución entonces ahora nos pone en una situación especial. Nosotros necesitamos como país saber si efectivamente este mareo tiene arraigo. ¿Qué es lo que dice la constitución? Al presidente ¿qué pasó? No, no, mareo, mareo, mareo. Sí. Fíjense ustedes. La constitución de la república es un artículo transitorio y transitorio porque tenía justamente incumbencia para el presidente Danilo Medina dijo lo siguiente. Ok. Todas las decisiones artículo 277 decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia hasta el momento de la proclamación de la presente constitución estoy leyendo el artículo 277 de la constitución no podrán ser examinadas por el tribunal constitucional recuerden que parte del debate es ahora si el constitucional puede o tendrá que ir al congreso las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia los leonelistas no han perdido tiempo en decirle al presidente presidente no por allá por el constitucional no es es aquí al congreso que tiene que venir y en el congreso ustedes saben como es hay que mangar acuerdos fíjense ustedes yo creo que la discusión desorienta un país que está gritando por estabilidad nosotros no hemos conseguido metas de instituciones fuertes y cuando parece que podemos creerle al discurso de que estamos caminando por ahí remenean la mata para hacernos sentir los más viles mortales sujetos a un sistema de partidos que nos tiene arrodillados eso es preocupante no deberíamos estar discutiendo eso en República Dominicana debe estar claro que la constitución de la República dio en su momento garantías de que eso no pasaría y justamente lo estamos viviendo tanto la constitución por un lado como todas las leyes subjetivas que pudiesen derivarse de ella ponen entonces también otra parte que debemos asumir estamos ante la violación de un derecho político del presidente o de un derecho fundamental al día de hoy yo creo que hay que señalar que sus aspiraciones políticas no ponen en juego la garantía de un derecho fundamental de ahí en adelante los juristas seguirán argumentando pero nosotros necesitamos que ellos continúen esa vaga discusión sin dejar sin dejar de creer que será respetada la constitución porque los intereses políticos provocan que esas discusiones tengan para ellos un sentido pues claro que sí se mueven tantos intereses que a final de cuentas controlan el país controlan la nación y de ahí se deriva el poder pero nosotros tenemos que echar el pleito de sociedad el pleito de sociedad de que se relaja o no puede cada cuatro años incidentar una vida de país una vida de país que pone en juego todos señores todos no vivimos de la política por Dios a todos no nos importa un carguito hay gente que simplemente quiere que el país funcione a una dinámica que sea tan rítmica que nos permita no necesitar salir para Estados Unidos o para cualquier otro país para creer que aquí puede funcionar mi vida laboral entonces todo eso es un golpe a la gente que quiere vivir tranquila y que apoya que ustedes hagan política pero que no hagan política al precio de desestabilizarnos a ese nivel yo pienso que eso en el día de hoy necesita tranquilizar a la gente bueno el tema de la reelección solamente un dato de 39 modificaciones constitucionales la inmensa mayoría de las modificaciones se han se ha realizado para facilitar una reelección presidencial entonces el problema está ahí yo pienso que los que están en contra de la repostulación del presidente Medina tienen al mejor el mejor argumentador en contra de la reelección ¿a él mismo? está ahí yo fallé en el 16 y apuesto a fallar en el 20 yo pienso que el presidente Medina finalmente no lo va a hacer hay que recordar que se hizo un pacto entre las dos partes del PLD y en ese acuerdo pues todo esto del transitorio y el artículo X que marca eso específicamente es parte de mira estamos negociando ok voy a aceptar te voy a apoyar en esta repostulación ahora por favor yo necesito que en la constitución no en este acuerdo que estamos firmando en la casa nacional en la constitución quede claro que eso no va a ocurrir y por eso la modificación constitucional tiene no solo el artículo sino ya el transitorio que es mucho demasiado o sea es una cosa puntual hecha para eso entonces yo pienso que esto viene como a dejar muy establecido que la repostulación además de otros problemas no va a ocurrir esa modificación constitucional porque ya sería dividir el partido en dos mitades formalmente quizás esto engancho tu comentario con lo que ocurrió ayer miren señores vamos arriba porque la política siempre ha hecho extraños compañeros de cama eso no es eso no es nuevo y el PLD sabe mucho mucho de eso lo sabe el PLD por el Frente Patriótico o lo dijo el presidente Mejía que era un adversario de Balaguer y terminó siendo su hijo por consiguiente esto de que el presidente Mejía no descarta algún tipo de entendimiento con Miguel Vargas Maldonado tiene que ver con la decisión del presidente Danilo Medina de no repostularse ¿por qué? porque el entendimiento entre Vargas e Hipólito Mejía crearía un aliado fundamental para el sector Medina si ocurriese una ruptura en el PLD ahora dice el PRD que hasta hoy hasta hoy dice el PRD que va solo lo está diciendo hoy yo soy yo y mis circunstancias entonces si se lograse eso ya como sabemos los afectos del presidente Hipólito Mejía hacia el presidente Medina yo lo veo también como una especie de seguro de vida porque aquí no se sabe lo que va a ocurrir el que venga a ser de pitoniza no que en el 20 no, no hay demasiados intereses demasiadas miradas en torno al 20 y demasiado y sobre todo eso interesa incluido ahora que tenemos dos procónsules imperiales entonces me parece que hay que seguir con especial atención el posible entendimiento entre Medina entre perdón Mejía y Vargas Maldonado porque estamos hablando de que Hipólito Mejía es un expresidente con un voto duro en contra pero también un voto duro a favor entonces es importante que se tome esto en cuenta hay que recordar que de igual forma hay una serie de partidos entre ellos encabeza la Fuerza Nacional Progresista que siempre han tenido una cercanía al presidente Lionel Fernández vamos a ver que ocurre marzo no está tan lejos que va que va a pasar pero yo apuesto hasta el día de hoy si me equivoco pues admitiré que me equivoqué que por una serie de razones que podríamos hablar en otro momento yo creo que el checklist del presidente Danilo Medina le dice que no es aconsejable viable ni conveniente para él en términos políticos y personales pues una otra modificación constitucional si una precisión con lo de Hipólito antes de ayer hablábamos que Hipólito Mejía es una figura una pieza clave en el ajedrez electoral del 20 eso a propósito de que aparece muy bajo en las encuestas frente a Binader de que tiene una alta tasa de rechazo pero lo que Hipólito y lo digo aquí haga o deje de hacer para el 20 va a tener mucha significación Pablo mencionaba en esa conversación ustedes se imaginan a David Collado de la mano de Hipólito en el PRM pero yo voy más lejos ese mismo día se produjo el saludo afectuoso muy afectuoso de Miguel y de Hipólito incluso Miguel decía que no tiene diferencias personales ningún interés en juego Hipólito decía que hay vínculos hasta familiares con Miguel Vargas hablaba yo con un historiador antes de ayer precisamente de esto de esta gente que tiene mucha experiencia y muchos números y dice mire este escenario Hipólito vuelve al PRD con un gran acto de desagravio una candidatura de Hipólito en el PRD rompe todos los esquemas él dice que el PRD se va de 5 o más o menos que tenga a 13% y ahí se desbalancearon todos los números yo reitero que nunca había visto un escenario tan indefinido en mi vida periodística profesional política como las elecciones del 20 yo digo en términos populares que esas elecciones lo que pase de aquí a allá con tanta incertidumbre es como el tercer premio de la lotería que dice el pueblo y que nunca se sabe donde cae aquí no se sabe cuáles van a ser las combinaciones posibles en el 20 eso es así pero nosotros esperamos estar aquí para marzo pero también para el 20 a ver que ocurrirá finalmente pero totalmente de acuerdo aquí no se sabe donde está el dinero se dice popularmente miren nosotros hemos sido insistentes en esto de presionar al gobierno decirle cuatro cuatro cosas al Estado porque necesita organizar la migración la inmigración hacia el país necesita aplicar la ley de migración necesita aplicar el código laboral necesita ordenar la fuerza migratoria nosotros necesitamos hacer eso porque el país necesita esa fuerza pero además a partir de esto es que se pueden desarrollar programas de integración miren Bélgica la vieja Europa pues es un país de gran tradición un pasado colonialista después de de la ilustración muy comprometida con los valores de la democracia de la racionalidad todo esto pues yo quiero presentarles lo que ocurre incluso en un país un país como Bélgica ocurrió hace unos días en Bruselas es el ataque racista contra un dominicano miren aquí el joven dominicano que está en una en la parada del del tren y llega este señor el que no se ve del todo aquí está a la izquierda le empuja y ustedes verán como continúa la ahí está observen el dominicano le dice no me toque insultame pero no me toque ahí están discutiendo y observen ahora váyanse de aquí ustedes no son de aquí no son no son bienvenidos hasta ahí las cosas estaban a nivel de las palabras no no m sí no no si llaman no se eso yo Bueno, hay un momento, parece que, ahí está, ese es el momento donde el señor aprovecha y lanza al dominicano, mire lo que ocurre ahora, el dominicano dijo no me toques, me tocaste y vamos arriba. Ya luego, ya luego, llega la policía, detiene a los del ataque racista y que bueno que se grabó, que bueno, no, pero sobre todo que se grabó todo, todo el hecho. Imagínense ustedes que uno de los racistas hubiese grabado solo la parte donde el dominicano reacciona, entonces ahí es fácil, por eso, atención a la gente de las redes sociales, hay que tener cuidado cuando uno le mandan un video por pedacitos, porque cuando ustedes ven esto, ven a un señor que le dice, insultame, pero no me ponga la mano encima, don't touch, no me toques. Entonces, esto pasa, señores, en Bélgica, donde hay una política de integración social, donde hay unos derechos humanos prioritarios defendidos por el Estado, pero incluso en esa Bélgica que podríamos decir como París, la culta, la Francia de los derechos humanos y todo este tipo de cosas, en enero de este año ocurrió algo parecido y fue la elección de una joven Miss Bélgica que es belga, nacida en Bélgica, pero hija de Filipinos. ¿Y qué ocurrió con esa joven? Bueno, pues hubo insultos de todo tipo en las redes sociales, cosas como, si esa es belga, yo soy mongol, un gracioso escribió, otro, seguro que no es un ladyboy, un trans, y por ahí siguieron. Claro, ¿qué es importante? La reacción de un líder del partido nacionalista que salió en defensa de la joven y también del, que es alcalde de Amberes y también de la secretaria de Estado del gobierno. decir también que para, a favor de la jovencita también, ella es todo un ejemplo de superación, una muchacha que está haciendo, estudiando aviación, pagándose sus propios estudios, lavando platos, haciendo una serie de trabajos, una muchacha con mucho, amén de su belleza, una muchacha con muchos méritos. Pero lo que quiero, estos dos ejemplos que hemos puesto aquí, es para uno insistir, porque vienen a darle la razón a lo que uno viene machacando, machacando. Necesitamos la mano de obra extranjera para ciertos sectores de la economía dominicana. Eso nadie lo niega, incluso algunos dependen de esa mano de obra. Ahora, arrabalizada como está, no se puede, hay que poner orden. Ah, bueno, que eso es afectar a corto plazo, porque a mediano plazo nos conviene a todos. A corto plazo, a esos sectores productivos que prefieren, como explicaba ayer José Ricardo Taveras, manejarse con indocumentados. Porque una persona indocumentada, incluso aunque tú le pagues igual que al dominicano, que lo dudo, que lo dudo, pues no tiene derechos. Porque, ¿a cuál ministerio usted es ilegal? Y está hablando una persona que ha sido ilegal en más de un país. O sea, que uno tiene una experiencia, yo viví la etapa de los dominicanos en España, y yo tengo, estoy sangrando por la herida. Entonces, creo que los países tienen que organizar su migración, porque a partir de organizar esa migración, pueden entonces desarrollar políticas de integración social. Uno teme a lo que no conoce. Uno teme a lo que no conoce. Y los prejuicios son una cosa tan terrible, que a veces evitan que uno conozca a los demás, o lo peor, que uno se conozca a sí mismo. Ahora, para eso tiene que haber una política de Estado, que vaya explicándole a la gente y facilitando esa integración, porque, mírelo ahí, o sea, en Bélgica hay una joven de rasgos asiáticos, pero con todos los derechos de un belga. Y por bellísima y meritoria, resultó Miss Bélgica. Eso va a ocurrir aquí en cualquier momento, y aquí hay que entender que en la medida en que, insisto, hay una parte importante del proletariado dominicano, es haitiano, pero cada vez llegan más hermanos venezolanos, haitianos, cubanos, que por razones históricas, y yo les saco, como decía ayer, la comida aparte a venezolanos y a cubanos, tenemos que tener un trato especial. Como uno le exigía a los españoles, vete al paso, que cuando España era un moridero de pobres, Dominicana estuvo aquí, estuvo ahí, aquí se crearon programas de reparto de tierras de la agricultura para recibir a colonos españoles. Entonces, un país que ha tenido esa solidaridad, si vamos a organizar este asunto, sí, pero también vamos a ver de qué manera tú me facilitas las cosas. Bueno, de ahí vino un plan de regularización de España, con los inmigrantes, y ahí hubo un trato muy considerado hacia los dominicanos. Porque quería tomar ese ejemplo, en Bélgica está ocurriendo eso. Imagínense cuando aquí ven la economía falle, que tenemos 13 años con una estabilidad macroeconómica bendita, amén de nuestros problemas, pero la estabilidad está ahí. Pero recuerden la crisis 90-91, recuerden la crisis del 2013-11 años después, y hace 15 de la crisis del 2003. Así que lo dejo de ese tamaño, pero atención SOS, avive el seso y despierte, señor gobierno, porque hay que organizar la migración. Nos vamos a una pausa. Ya ven. Señores, cuando una persona tiene que presentar a alguien que tiene su mismo nombre, yo entiendo entonces que... Le hace un poco de ruido en los oídos, ¿verdad? Así que lo presento yo. En este momento vamos a conversar con alguien que tiene mucha experiencia en el sector salud. Recuerden ustedes que el tema salud es uno que en República Dominicana mantiene vivo siempre, algo que interesa a todos, porque es justamente de todos poder lidiar con que la vida sea preservada. El doctor Nelson Rodríguez Monegro está con nosotros, es un hombre de una alta gerencia experimentada en la gestión pública, y también en la privada, en su experiencia de pediatra y de otras gestiones, no se había permitido vacacionar nunca. No vacaciona nunca. Esa es una tarea que no da vacaciones nunca. Buenos días, doctor. Buen día, buen día. Gracias por la invitación. Bueno, Nelson Rodríguez, le voy a preguntar a Nelson Rodríguez. Hoy no habrá confusión porque estamos los dos aquí. Así es. Tenemos anécdota por pipá. Así es. De cómo nos confunden en distintos escenarios. Yo tuve que ponerle el Monegro. El Monegro, sí. Y al fin yo me conocí más por Monegro que por Rodríguez. A los periodistas, amigos, yo les decía Monegro, Monegro, es que me llaman mucho. No, pero hay un tema, y vamos a comenzar por ahí, que está muy en la palestra, que es el de las muertes maternas y neonatales. Incluso Sonia Vázquez, que es la representante del Fondo Poblacional de las Naciones Unidas, la conocida UNFA, para el país, y decía antes de ayer en un evento que expresando preocupación por el elevado índice, que hay que fortalecer la atención al nivel primario y la calidad de los servicios de salud. Ella decía que había que enfocarse en eso para tratar de contrarrestar un poco esos elevados índices. ¿Qué es tu opinión? ¿Usted coincide con ella? Bueno, ella tiene mucha razón. Nosotros tenemos un problema de tipo estructural, que hay que cambiarlo, y que se resuelve con decisiones políticas, no técnicas. Es decir, en este país, la mayoría de las cosas están definidas, se conocen cuáles son las debilidades, existen propuestas, lo que hay que ejecutarlas, y ahí es que nosotros nos reprobamos en la materia, cuando hay que ejecutar lo que está diseñado. En el 2012 se aprobó, por parte del Ministerio de Salud Pública, lo que se llama el modelo de atención en la República Dominicana. Es un modelo que está basado en la estrategia de atención primaria y en lo que se llama redes integradas de servicios de salud. ¿Qué significa eso? Que tiene, por finalidad, primero, cambiar la filosofía del sistema de salud que tenemos en República Dominicana, que está centrado en curar enfermos, que está centrado en hospitales, y donde la gran ausente se llama la promoción de la salud. Que es educar a la gente en los conceptos básicos de salud para que ella misma se convierta en autogestor de su propio estado de salud adoptando estilos de vida saludables. Y eso se hace desde el Ministerio de Salud Pública y en el primer nivel de atención, donde prima la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. ¿Qué ha ocurrido en la República Dominicana? Que no se ha desarrollado el primer nivel de atención con capacidad resolutiva. Esto es, actualmente en el país solamente tiene cobertura de primer nivel de atención, es decir, la accesibilidad a un primer nivel de atención, el 46% de la población dominicana. Pero ¿qué ocurre? Que esas unidades de atención primaria que tenemos tienen una baja capacidad resolutiva y aún teniéndola al lado de su casa, en muchas ocasiones la gente termina en el hospital pasándole por el frente. Porque ahí no resolvió su problema. Porque ahí no resuelven su problema, porque la ciencia está en el hospital. Como consecuencia, los hospitales provinciales y hospitales regionales y los hospitales nacionales están desbordados por demanda de servicios con problemas banales que se resuelven al lado de la gente. Lo que yo interpreto es que entonces usted me está diciendo que eso depende de una decisión política. Yo leo de una decisión económica. ¿Estamos hablando de que no va a salir del pantano el sistema de salud hasta que se apruebe un mayor presupuesto? Entonces, ¿esa sería la solución? Claro. Y bien invertir los recursos. Primero, nosotros rondamos el 2% del PIB. Con eso no se puede avanzar. Segundo, los recursos se van hacia los hospitales. ¿Ok? Están en un proceso de remodelación de todos esos hospitales. Muy bien, porque estaban deteriorados, pero tú has descuidado el primer nivel de atención. Entonces, esos hospitales, bueno, ¿qué se está dando en el mocoso Puey hoy en día? Desbordados por la demanda de... Las áreas más carenciadas del país, que son las grandes ciudades, el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, es decir, las grandes ciudades, tienen una debilidad de que no tienen primer nivel de atención y la gente va directamente a los hospitales. Entonces, ¿qué ocurre con el mocoso Puey hoy? Que ese entorno de todos esos barrios adyacentes, cada barrio de esos tiene más gente que cualquier provincia de la frontera. Increíble. Y no tiene primer nivel. ¿Dónde van? Van ahí. Bueno, entonces, ese uno, que tiene que haber un incremento de la inversión en el primer nivel. Ahora bien, también hay que... ¿Cuál es el principal capital de desarrollo que tiene un país? Se llama el recurso humano. Entonces, usted tiene que invertir en ese recurso humano. Usted no puede tener un primer nivel de atención con capacidad resolutiva si ese primer nivel depende de un médico pasante. Entonces, nosotros hemos propuesto en muchísimas ocasiones que la pasantía debe desaparecer, que no tiene sentido hoy en día en la República Dominicana. ¿Para qué? Para que entonces, en el primer nivel de atención, pueda haber un médico recién graduado, pero que haga un año de lo que se llama atención, una especialidad en atención integral de la salud. Como no hacen falta muchos médicos familiares, entonces nosotros tenemos que acortar el camino. Preparamos este médico durante un año, pero además le damos una estabilidad laboral en ese primer nivel. ¿Qué ocurre? Que cuando ese pasante está desarrollando habilidad y destreza en términos de diagnóstico y de tratamiento, termina la pasantía y se va. Y llega uno nuevo. ¿Qué impidió que el Estado asumiera? Esa idea que, de hecho, suena muy coherente. ¿Por qué no invierte? Es decir, bueno, hay una incoherencia entre el discurso y las acciones. El primer nivel de atención no tiene recursos. Los recursos escasos que tiene son para... El 90% se va en nómina. El 90% se va en nómina. Entonces, así usted no puede tener un primer nivel fuerte. Entonces, ahí entra el tema para caer en lo que ustedes quieren de la mortalidad materna e infantil. Si usted no tiene ahí médicos competentes que puedan darle seguimiento, en este caso particular, a la atención del embarazo, la famosa consulta prenatal tan importante, cuya finalidad es detectar signos de riesgo para que esa paciente tenga un seguimiento mucho más especializado con un ginecóptetra. Porque esa es otra cosa. Nosotros tenemos en la mente que en el primer nivel debe haber un médico familiar o un médico general. No, en el primer nivel tiene que haber los médicos que se necesiten. Si usted tiene una comunidad que tiene una alta incidencia de embarazo en adolescentes, que son de alto riesgo, entonces usted necesita tener ahí ginecóptetra. Si usted tiene una comunidad donde hay una alta prevalencia de enfermedades infantiles, usted necesita tener pediatra ahí. Si usted tiene la comunidad que tiene una alta incidencia de hipertensión arterial, usted necesita que por lo menos dos veces a la semana un cardiólogo vaya ahí para controlar eso. Porque el tema no es solamente de mortalidad materna y de mortalidad infantil, que es alta. Es alta todo tipo de mortalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora se va a presentar un plan, supuestamente en septiembre. Yo conozco todos los planes que se han implementado aquí para el tema de mortalidad materna. Se lo puedo enumerar, descifrar y describir uno por uno. Todos han terminado en un fracaso. Estamos estancados en disminuir esa mortalidad materna. Por un tema de calidad de la atención, usted no es verdad que va a tener una calidad muy buena para atender embarazadas y para todo el resto, no. Entonces, lo que es importante entender es que usted tiene que asumir y resolver el problema de calidad de la atención en sentido general. Cuando nosotros evaluamos cualquier tipo de muerte, sea materna, sea infantil, sea de cualquier grupo etario, de cualquier edad, usted va a encontrar que la mayoría de las muertes son evitables, porque hay un problema de calidad donde es verdad que existe deficiencia del punto de vista de algunos insumos, pero cuando nosotros analizamos esa mortalidad, cual que fuere, hay una cuestión directa que involucra a los recursos humanos que están dando respuesta a esa situación. Ahí voy, Tocayo. Eso es profundo lo que usted está diciendo, doctor. Pero usted, en la dirección del Servicio Nacional de Salud, tuvo fieros combates con Waldo Suero y el Colegio Médico. Eso era proverbial. Entonces, yo veo ahora que usted tiene cierta coincidencia ya fuera del puesto con el discurso de Waldo y del Colegio Médico. Yo le agarré una cita buscando para esta entrevista y usted en un momento dijo, a propósito de la calidad del servicio, lo último que usted hablaba, que hay un hecho, que los perinatólogos y pediatras muchas veces no están en los hospitales en el momento que se les requiere. Eso a propósito del elevado índice de muertes neonatales. Usted sostiene todavía eso, que es una crítica, no solamente a la negligencia médica que usted combatió. Bueno, eso no coincido yo con el expresidente del Colegio Médico. No, porque no coincide con eso. Fíjense, a raíz del tema de las muertes en la martinada de Nuestra Señora de la Altagracia, es decir, que en un fin de semana murieron alrededor de unos 14 neonatos. Bueno, el Colegio Médico en ese momento hizo una reunión y le achacó el tema a la remodelación hospitalaria, a la falta de insumos y todo eso. Yo soy pediatra de profesión, es decir, que yo de eso sé algo. ¿Qué hice yo? Bueno, déjame investigar cuál es la situación. Cuando usted tiene un incremento de la mortalidad en un área neonatal, del hospital que fuera y en cualquier país, usted tiene que revisar varias cosas. Primero, los neonatos que se ingresan, la mayoría son prematuros, necesitan incubadora y eso mantiene el calor. Si el niño se enfría, se muere. ¿Están las incubadoras buenas? Sí, están buenas. ¿Faltó la energía eléctrica? No faltó la energía eléctrica. Luego, uno de los problemas de los neonatos, prematuros sobre todo, son los problemas de tipo respiratorio por problemas de inmadurez pulmonar. Tenían sulfactante, que es lo que se utiliza cuando nace para acelerar la maduración pulmonar. Sí había... El otro tema es, ¿hay algún problema con el oxígeno? No, porque necesitan oxígeno. No hay oxígeno. ¿Insumos como antibióticos tienen? Bien, sí tenemos. Hay alguna nosocomial, lo que se llama hoy en día infección por atención intrahospitalaria. Es decir, una persona que llega con un problema a un hospital, a una clínica, internamente puede adquirir, si no se usan las medidas de bioseguridad, una infección. Anterior se llamaban nosocomiales. Hay una nosocomial que se puede dar en cualquier área perinatal o neonatal del mundo, en cualquier país puede ocurrir. Usted lo investiga. Bueno, ese no era el caso. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿A dónde usted tiene que dirigirse? Bueno, ¿al recurso humano, entonces? Tenemos el número... La maternidad tiene 90, 60 incubadoras y 30 canastos, donde se ponen los neonatos. Se estima que por cada 500 nacimientos al año debe haber un perinatólogo. La maternidad hacía alrededor de unos 80 o 90 partos diarios. Eso se ha reducido a la mitad. Es decir, hoy en día las mujeres dominicanas paren menos y entonces nacen menos niños. Y hoy en día están entre 40, 45, 50. Entonces, ¿cuántos nacimientos tiene la maternidad al año? Ronda los 17 mil. Creo que bajó este año pasado otra vez. Si es eso, ¿cuántos neonatos necesitan? Por cada 500 de nacimiento uno, el doble de 17, 34. ¿Cuántos perinatólogos nombrados en ese momento tenía? 47. 47. En segundo lugar, ahí se hace especialidad en neonatología. ¿Quién entra a estudiar perinatología? Entra el pediatra. Es decir, y el pediatra ya tiene una formación básica en el manejo de recién nacido. De modo que tiene o tenía en ese momento 43 pediatras estudiando perinatología. Es decir, usted tenía casi un médico por cada incubadora o canasto en eso. De modo que tiene el número más que suficiente para dar respuesta. Ahora, el día que yo fui allá, apenas habían cuatro perinatólogos. ¿Dónde estaban los otros? Entonces, aquí hay un problema de cumplimiento. Mi choque con el colegio médico es porque yo sí he hecho hincapié en que el médico tiene que cumplir su jornada laboral. Que no es que vaya una hora, hora y media. Y ese es uno de los problemas que incide en el tema de la mortalidad. ¿Qué está ocurriendo hoy en día en los hospitales? Sobre todo donde hay residencia médica, escuela de formación de especialistas. Los que están, así como en el primer nivel está el médico pasante, en los hospitales especializados son los residentes. Residentes de primer año, de segundo, de tercer año. El especialista va poco. Hay su excepción, desde luego. Hay médicos más que cumplen. Yo siempre he dicho que los hospitales de aquí, en términos generales, funcionan lo que funcionan. Porque hay un grupo de médicos, que no son la mayoría, que se tiran el hospital arriba, que tienen esa sensibilidad social, que tienen esa vocación de servicio. Ve, pero entonces usted no puede tener calidad con un médico que va... Nosotros hicimos un estudio y el promedio era una hora y 43 minutos que estaba en el hospital. Que no quiere decir que estaba atendiendo. Cuando yo estudié medicina y hice en la maternidad, el preinternado, en ginecotetricia, nuestros profesores hacían guardia presencial en la maternidad. Cuando estaban de servicio, ellos se quedaban en la maternidad. Y eso no se usa. Hoy en día no existe eso. Entonces, quien está atendiendo a esos neonatos es el que está aprendiendo. Hay un desamparo. Hay un desamparo. Entonces, en salud, yo tengo una pregunta. ¿Usted está consciente de que todo lo que está diciendo también lo compromete? Porque usted acaba de salir de una gestión en la que pudo provocar parte de esos cambios. Entonces, es una especie de conflicto. ¿Qué provocó, entonces, que no se realizaran algunas de esas metas? Porque ahí implica una decisión política. Es decir, una debilidad que existe en el sistema también son los famosos mandos medios. Es decir... Pero usted era un mando alto. Yo, claro. Pero usted tiene ahí los directores regionales. Usted tiene ahí los gerentes de área. Usted tiene ahí los directores de hospitales. Usted tiene ahí los jefes de los servicios. Usted tiene ahí los coordinadores de residencia médica. Usted tiene ahí los jefes de enseñanza. ¿No funciona la línea de mando? O sea... Óyeme. Si eso no funciona, ¿qué está ocurriendo? ¿Y el ministerio está haciendo protocolo de atención? ¿Y cuál es la adherencia a los protocolos de parte de los médicos? En menos de un 40%. No cumplen. Si no le da la gana, no cumplen y no hay consecuencias. Pero ¿por qué? Porque el director no se involucra en eso. Porque el jefe del servicio no se involucra en eso. Porque el coordinador de la residencia que tiene que estar discutiendo la utilización de esos protocolos en cada una de esas enfermedades no se involucra en eso. Una cosa es diseñar un protocolo. Otra cosa es socializar el protocolo. Y la más dura es ejecutar el protocolo. Es decir, que eso se haga. Entonces, ¿qué resulta? Que aquí no hay todavía una estandarización de la atención porque los médicos manejan a los pacientes a discreción. Entonces, no puede ser así. En los países desarrollados existe un protocolo. Y ese protocolo le dice la directriz de cómo debe manejar cada una de las enfermedades con la mejor de la evidencia científica que hay. No es porque yo diga... Con una radiografía como esta, al salir del cargo, ¿algún nivel de frustración? Bueno, decepción. Porque yo salgo del cargo por tratar de hacer que se cumplan las cosas. Porque yo le propuse incluso... Mire, es tan grave la situación desde el punto de vista gerencial. Que en un momento yo le propuse al presidente que de los nueve regionales había que cambiar seis. De los gerentes de área, que son unos cuarenta y pico, había que cambiar por lo menos treinta y cinco. De los directores de hospitales, que son ciento noventa hospitales o noventa y uno, había que quitar ciento cincuenta. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Es que esos mandos medios no están porque esa estructura está politizada y no ha primado la meritocracia. Son los compañeros que lo ponen ahí, que se han eternizado en esos puestos. Y entonces, parte de la deficiencia que tienen los hospitales en el uso racional de sus recursos y la optimización del uso de esos recursos evidencia que también hay problemas de corrupción en esos hospitales porque parte de la gerencia administrativa y contable también obedece a eso. Yo introduje el tema de los concursos para esos puestos también. Usted no va a ver un concurso más. Tocayo, no sé si Austria de la Rosa, que ella es a propósito de lo que habla de la regional norte. No sé si coincidió con usted como jefe. Sí, claro. Ah, bueno. Ayer mencionaba yo que Guzmán Marcelino, cuando era ministra de Salud, ella decía que esos índices altos de muertes maternas e infantiles hay que agregarle un 27, un 30% que lo aportan las parturientas haitianas. Entonces, decía otra de las rosas ayer, se quejaba del problema en los hospitales del norte que significan las parturientas haitianas. Dice, esas mujeres llegan aquí sin un solo chequeo. Entonces, hay una relación de muerte de la madre, de muerte del niño. Entonces, no sé si las cifras son tan para alarmarse o qué importancia le da a usted a este aspecto externo que nos llega de Haití. Es evidente que afecta negativamente los indicadores. ¿Usted hizo algo o mantuvo la política de puertas abiertas? No, es que la política es atender a todo el que llegue con un problema al hospital. Es decir, el tema con parturientas haitianas y de otra índole es un problema migratorio. Si llegó al hospital hay que atenderla. Ahora bien, yo participé en muchas auditorías de muerte materna, incluyendo haitianas. Y de las haitianas también eran muertes evitables. Es decir, si bien es cierto que eso afecta negativamente, no menos cierto es que esas haitianas padecen la mala calidad de la atención que padecen las dominicanas, porque también eran muertes evitables. Aún llegaran sin ningún tipo de chequeo, porque la causa de la muerte y el tiempo en que la manejaron era suficiente para resolver el problema, si lo hubiesen diagnosticado a tiempo, si le hubiesen dado un seguimiento interno. Por ejemplo, ese otro tema, el seguimiento del paciente interno. Hay gente que entra caminando a un hospital, lo ingresan y después duran varios días que no lo ven. Eso ocurría en el hospital Juan Pablo Pina. Es decir, donde nosotros hicimos un levantamiento y apenas el 48% de los pacientes ingresados en el hospital tenían una evolución diaria. No lo veían. Son críos, son criminales. Bueno, pero yo le estoy diciendo, incluso pacientes operados. Usted sabe lo que es un paciente que se ha sometido a una cirugía y que el cirujano no vaya a verlo al otro día, que le dé un seguimiento, aparecen complicaciones, pasa esa percibida y cuando viene tarde. Entonces, es un problema grave. Si bien es cierto que hace falta recurso porque hace falta recurso, no es verdad que con un 2 se puede resolver, también es cierto que hay un problema de negligencia y malpráctica. Entonces, ahí sí yo tenía diferencia y tengo diferencia con el colegio médico. Es decir, eso es evidente y yo soy médico y me duelen también los médicos, pero me da vergüenza que ocurra ese tipo de cosas y que no se le ponga, como dicen, el cacabela al gato. El médico debe ganar lo que tiene que ganar. Nosotros tenemos que evolucionar algún día a que el trabajo del médico y el personal en el área de la salud sea de 8 horas, pero hay que pagarle lo que vale eso y hacer evaluación del desempeño. Si usted no funciona, se va. Eso es así. Entonces, no hay forma de que usted pueda mejorar la calidad de la atención si no existen ese tipo de premisas. Si usted no resuelve ese problema, olvídense que vamos a seguir con la misma mortalidad. Porque el tema es estructurar financiamiento, calidad en términos de competencia, porque hay que revisar también cómo se están formando esos médicos en las universidades, que es un puro negocio. Es decir, hoy en día eso es un negocio. Entonces, ¿qué pasa? Si el médico especialista va poco al hospital o no va, salvo algunas excepciones que sí las hay, el que se está formando como especialista, eso es lo que coge, esa es la cultura. De modo que hoy tenemos nosotros el médico especialista recién graduado que anda buscando una pasantía de expogrado y cuando lo mandamos o lo mandábamos, y me imagino que sigue igual, a un hospital del interior, ellos iban y le decían al director, pero es dos días que yo voy a venir aquí. ¿Cómo que dos días? Usted tiene que ir todos los días. Entonces, evidentemente que transformar una cultura, porque por inocervancia, y también lo he dicho, ¿quién es el culpable de toda esa situación? Las autoridades, por inocervancia, complicidad, simpatía, omisión, por lo que usted quiera. Entonces, durante tantos años se hizo esa cultura. Entonces, todo el médico que se gradúa anda buscando un puesto en la red pública, porque entiende que yo aseguro ahí 50, 60 mil pesos y entonces eso es mi ingreso básico, eso es muy laxo, yo cumplo o no cumplo y mi otra parte la paso en el sector privado. Doctor, ¿se le ha ido al gobierno la remodelación de ciertos hospitales? ¿Se le ha ido de las manos? Bueno, de eso se ha hablado bastante, en el sentido de que la intención fue buena, remodelar todos esos hospitales juntos, pero los resultados fueron malos, porque no se tenían todos los recursos y todos los problemas que ha habido en ese proceso. Y evidentemente que usted intervino simultáneamente en los más importantes hospitales del país, y eso generó un caos, cierre de hospitales, cierre de departamentos, sobredemandas de los que estaban abiertos, tanto para el que trabajaba como para el que demandaba el servicio. Es decir, se generó todo un caos. Una locura. Una locura. Tocayo, vamos a agradecerle su presencia aquí. Nelson. Con su discurso, uno se siente como cierta indefensión. Después de escucharlo. Tanto problema, sí. Después de escucharlo, yo siento que hay tarea. Hay tarea. Sí. Tarea de sobra. Esperamos verlo de otro. Pero lo que quiero decirle es que lamentablemente el tema es no aplicar lo que está descrito. Es decir, no es, como yo digo, que hay que cambiar el modelo. No, es que hay que aplicar el modelo que nunca se ha aplicado. Igual con el tema de la seguridad social. Es decir, que la AFP, que hay hoyos que quieren subirle los años. Es decir, aquí no se ha dado la primera pensión. Será en el 28. Y ya entonces quieren prolongar más eso. Y además subir la cotización. Pero no vieron lo que ocurrió en Nicaragua. Porque hay una situación. Entonces, ahí se propone eso. Lamentablemente, yo no veo solución al doblar de la esquina. Bueno, agradecemos la presencia de Nelson Rodríguez Monero, exdirector del Servicio Nacional de Salud. Continuamos con Enfoque Matinario. De un tiempo a esta parte, nuestros amigos televidentes se darán cuenta que ya no son tan frecuentes los incidentes y los problemas alrededor y en los centros educativos. En una etapa de la vida dominicana eran las movilizaciones estudiantiles, las pedreas. En otra etapa era un incremento de los hechos delictivos, delincuenciales, pleitos que se llevaban a la escuela. Y probablemente, aunque no dispongo de estadística al respecto, ese cambio tenga mucho que ver con la existencia de la policía escolar. Aquí tenemos con nosotros, en esta mañana, a Julio César Castillos Vargas. Él es el subdirector de la policía escolar. José Roberto Mejía, a la derecha, director de capacitación. Y una persona muy conocida en los medios de comunicación, Diego Pesqueira, periodista, que era el vocero de la policía escolar. Señores, les damos los buenos días, la bienvenida. Y no sé quién se anima a explicarnos si realmente lo que estoy diciendo, que se nota más orden, más control alrededor de las escuelas, tenga mucho que ver con la existencia de la policía escolar. Sí, antes de dar paso a mis compañeros y hermanos de esta policía escolar, quisiéramos agradecer a esta planta televisora por el respaldo que siempre nos ha brindado para que el trabajo que nosotros hacemos cada día, para que la comunidad educativa, pues, se cultive esta cultura de paz, sea efectiva. De igual forma, enviar un saludo muy especial de parte de nuestro señor director, el coronel Mariano de Jesús Pérez Brito, quien está en estos momentos en misiones propias de nuestra institución, y al mismo tiempo también al ministro de Educación, Andrés Navarro, y a nuestro director general, el mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, por ese apoyo incondicional que nos han estado brindando. A mí me gustaría robarle su condición de conductor para yo dar paso al comandante Castillo Vargas, quien es nuestro señor subdirector, para que explique todo lo que estamos haciendo para llevar esa cultura de paz a las distintas escuelas del país. Buenos días, Nelson. Gracias por su espacio. Evidentemente, como usted explicaba, nosotros somos decencia policial. De hecho, la policía está llamada a preservar lo que es la seguridad de los ciudadanos y de las propiedades públicas y privadas. Por esto, en el año 1999, se creó por una orden general lo que es un departamento de la policía escolar. La misión en este momento de lo que es la policía escolar era solamente lo que es manejar la parte del tránsito, la parte vial de las escuelas públicas y privadas. En el año 2003, por el decreto 220-03, fue elevada a lo que es una dirección de la policía escolar. Desde sus inicios, nosotros hemos estado trabajando con lo que es una comunidad de paz, manejando en sus inicios lo que usted estaba planteando de estos problemas que venían siendo o suscitándose en nuestras escuelas. Nosotros estamos trabajando con las directrices del señor ministro de Educación, el arquitecto Navarro, y el señor jefe de la policía, el director general, el mayor general Ney Bautista Almonte. Perfecto. Estadística. Está cimentado en datos la operatividad y efectividad de la policía escolar. Así es. ¿Cuál es el tipo de problema más común que ustedes abordan? Era. Ya nosotros estamos viviendo una época totalmente diferente porque esta revolución educativa que está siendo impulsada desde el superior gobierno ha llevado un cambio radical a todos los centros educativos del país. Tenemos una tanda extendida, tenemos el desayuno escolar, tenemos alimentación, tenemos merienda, tenemos la República Digital que ya ha penetrado con fuerza. Se están repartiendo un sinnúmero de computadoras en todo el territorio nacional y esto hace que los jóvenes que anteriormente estaban ociosos, pues estén concentrados en los estudios. Y actualmente podemos decir con seguridad que son prácticamente mínimos o nulos los incidentes que se registraban anteriormente en las escuelas. Y esto es producto de que tenemos un proceso de capacitación continua de cada hombre y mujer que integran la policía escolar. Escúchame, hablando de capacitación, José Roberto Mejía es el director de capacitación. Entonces yo le pregunto si todos los integrantes de la policía escolar son policías o si ustedes incorporan a la comunidad. En cuanto a lo que es la policía escolar, nosotros cubrimos el 7% de policía per se de los centros educativos a nivel nacional. Pero sí hay un plan de fortalecimiento. A través de la policía nacional y el Ministerio de Educación, donde lo que son los vigilantes y porteros de los centros educativos pasaron bajo el mando, control y supervisión de la policía escolar. Y para ello nosotros tenemos un programa formativo, un programa que a través del centro de capacitación se imparten estos programas formativos a lo que son los porteros y vigilantes que ahora pasan o mediante esa orden departamental del señor ministro, la 25-16, pasan bajo el mando, control y supervisión de la policía escolar. Y sí se están capacitando a nivel nacional. Tenemos, ya hemos, en la escuela de entrenamiento policial, buscamos unos perfiles, tenemos en la 18 regionales facilitadores, que ellos son los que se encargan de transmitir los conocimientos de seguridad escolar a fin de que sea estandarizado el trabajo que cada uno de ellos realizan como auxiliar de policía escolar. ¿Qué tipo de capacitación en qué consiste el programa? El programa conlleva lo que, nosotros tenemos un departamento de psicología también donde se le dan capacitaciones sobre el control de las emociones, derechos humanos, dignidad humana, lo que es nuestro rol institucional como miembro de la policía nacional y también lo que son nuestros lineamientos institucionales como nuestra visión, misión, valores y esos valores como la integridad, la lealtad, la disciplina, se están capacitando día a día. Castillo, usted como subdirector, antes hubiese sido subjefe, ahora es subdirector. Yo veo que ustedes se presentan aquí sin macanas, sin revolver, sin nada. ¿Es una norma de la policía escolar o es una deferencia al llegar a un set de televisión? Bueno, no necesariamente, como le expliqué, nosotros somos de esencia policial. No, porque hay muchos niños traviesos alrededor de la escuela. No, pero no llegan al punto de utilizar. No, me digo yo, no hay armas de ningún tipo. Muy pocas. Bueno, como le explicaba, nosotros somos de esencia policial y si nosotros usamos nuestros pertrechos policiales. Como le estaba explicando el Teniente Colón del Mejía, nuestros policías tienen un entrenamiento especial. Por eso le expliqué ahorita que nosotros somos una dirección especializada y tenemos un entrenamiento que va estrictamente orientado a lo que es una comunidad de paz. En dado caso de que pase algún tipo de incidente, pues nosotros tenemos apoyo de lo que es la policía preventiva y en dado caso que haya que pedir ayuda, pues se hace. Pues normalmente nosotros tenemos hasta ahora el control de lo que son las dotaciones escolares. Pesqueira, la jornada escolar extendida, cada día más amplia, de seguro ha introducido algún tipo de cambio en la dinámica de ustedes, porque ahora los estudiantes están hasta las 3, 4 de la tarde. ¿Qué efecto ha tenido la jornada escolar extendida? Mira, yo diría que sin precedentes en la historia educativa nacional por el impacto que ha tenido no solamente a nivel social, sino económico. Vemos que los estudiantes ya no están irritados. Recuerden ustedes que somos un país tropical, que el calor, cuando llega esa temporada donde las temperaturas suben, pues esto crea entre los estudiantes, entre la comunidad educativa, ciertas fricciones. Pero hoy en día prácticamente eso ha quedado en el pasado. Y hacia dónde vamos es a seguir mejorando, ya que según lo ha expresado nuestro señor presidente, el licenciado Danilo Medina Sánchez, también se está contemplando que los fines de semana estos jóvenes puedan tener algún tipo de asistencia de las escuelas y también en las vacaciones. Y nosotros como policía escolar tenemos la obligación de proteger todo lo que son los miembros de la comunidad educativa, que no son solamente los estudiantes. Nosotros tenemos el personal administrativo, tenemos a los padres, amigos de las escuelas, tenemos también a los profesores y directores. O sea, que tenemos un abanico de acción muy amplio que estamos llevando a cabalidad. ¿Ese de ustedes es el uniforme de la policía escolar? ¿Tiene un uniforme especial, no el de los agentes normales? Sí, correctamente. Este es el uniforme, este es el uniforme azul. Normalmente en lo que es la faena diaria de los centros educativos, propiamente de tener un país con este trópico, normalmente se usa mangas cortas. ¿Ustedes tienen algún incentivo salarial por el trabajo que se realiza o es su mismo sueldo? ¿No hay sobresueldo, no hay especialidad? No, nosotros tenemos un incentivo que es de, emana del Ministerio de Educación, acorde con el trabajo que realizamos. Y me imagino que desayuno y almuerzo le corresponde por la jornada extendida. En las escuelas no hay ningún inconveniente con esto porque nosotros somos parte de la comunidad educativa. Bueno, vamos a agradecer la presencia en nuestros estudios de Julio César Castillo Vargas, él es el subdirector de la Policía Escolar, José Roberto Mejía, director de Capacitación, y Diego Pesqueira, que es el vocero de la Policía Escolar. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que han sido muy valiosas sus informaciones. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Continuamos. Seguimos en Enfoque Matinal. Señores, hoy es un día en el que ha llegado la hora cero para residentes en los Guandules y la Ciénega. Desde ayer ya esa hora cero se había anticipado porque comenzaron los desalojos que se supone hoy tenían que dar paso a lo que se convertirá en el nuevo Domingo Sabio. Residentes en la Ciénega, entonces, si los Guandules han amanecido bajo estas tensiones. Estamos hablando de unas 15 mil viviendas y familias, pero de ellas, según el censo, 1.400 viviendas están en alto riesgo, así que se han priorizado. Se les ha prometido título de propiedad ante esa reubicación y ya se anticiparon, decía hace un momento, críticas porque los desalojos iniciaron ayer, se supone, debió ser hoy. Hay que decir que la primera demanda de quienes serían impactados por la decisión fue que el gobierno les diera casa por casa, pero al final, dirigentes de unas 15 juntas de vecinos de la Ciénega aceptaron que se indemnice a las familias que van a ser afectadas por la intervención del sector y exigen a la unidad para la readecuación de la barquita y entorno urbe que el 80% de la mano de obra que se va a utilizar sea de ese sector. Así que con eso pretenden recibir una parte de la compensación. Inmediatamente, las personas son desalojadas de sus casas con apoyo para el traslado. Las viviendas están siendo destruidas para que no vuelvan a ser ocupadas. Lo primero que se va a hacer en este plan, o que ya arrancó, es la ubicación de esas 1.400 familias que están en alto riesgo y de inmediato se sigue con el progreso de los desalojos. A cada uno se le ha dado, y pienso que es sabio ese punto, un tratamiento individual en la parte económica. Cada uno ha tenido la oportunidad de negociar el favor y el valor de su vivienda. Los pagos o compensaciones están siendo varios. Hay materiales que definen que su vivienda tiene un costo diferente, unas viviendas de tablitas, otras de cemento. Pueden ir los pagos que están recibiendo las familias desde 300 mil pesos hasta 3 millones. Un proyecto invasivo para transformar la vida de un entorno de extrema pobreza, pero no obstante. Hay que decir que esto también provoca un trauma social, ponerse de acuerdo entre muchos es difícil, y más cuando la gente entiende que podría estar siendo sometida a un cambio en el que duda si será cumplida la promesa. La promesa del gobierno en este sentido es pagarles la vivienda y también darles un título de propiedad a quienes están siendo reubicados. Vamos a compartir parte de las declaraciones que nuestro equipo ha tomado ahí en Domingo Sabio. No nos dijeron nada, todo fue a última hora. Ni hicieron reuniones ni nada con nosotros. Esa gente vinieron aquí como salud pública. Y no dijeron ni siquiera que era un desalojo. Y ahora hay gente que tienen hasta un año viviendo en una casa y no están censados. Porque el censo que ellos hicieron, el que están buscando de aquella, ven. Yo tengo 6 muchachos y me van a tener que matar adentro con mis 6 muchachos. Tengo 3 muchachos y me están botando sin un peso. Que me vaya a vivir para un puente, será que ellos quieren. A mí no me van a sacar con mis hijos para la calle. Me tienen que resolver. A mí y a todos los vecinos míos. No nos pueden dejar en la calle a ninguno de nosotros. Yo estoy preparada aquí para prender este tanque de gas. Yo tengo 4 muchachos y ellos quieren venir a tumbar a casa. Y yo tengo fósforo y un tanque preparado para cuando ellos vengan aquí a tumbar. Para prenderlo a todos. Ayer vinieron y me trajeron las cartas. Yo voy a negociar el lunes. O sea que yo no sé cuánto me van a dar, ni nada, ni nada. Yo no sé. Están abusando con esto de desalojo porque te están llevando todo y te están dejando en la calle. Ellos quieren llevar todo, los trates, la mudanza, sin darte ni un peso. Eso es increíble. El derecho de los dueños se lo están dando al inquilino. A mí especialmente me estaban ofreciendo 18 mil pesos. Y al inquilino le están dando 250 mil pesos. A mí que soy la dueña me ofrecieron 25 mil pesos. Y con 25 mil pesos no se compra una casa, ¿verdad que no? Cuidado con la doña, el cilindro de gas y los fósforos. No, no nos amotinemos. Es un proyecto en el que van a ser beneficiados porque serán puestos en un entorno más cercano. Así que lo importante es socializar la idea. Yo pienso que URBE, la unidad para la reeducación de la barquita y el entorno, también debe de dejar claras las reglas del juego. Porque un gran miedo de la gente cuando está en negocios con el gobierno es que se les quede mal. Son sacados de un entorno en el que mal o bien, es decir, una casita que se le está cayendo arriba de madera, la tiene segura. El techo lo tiene seguro. Cuando usted mueve a la gente de su entorno, de su círculo de confianza, hay un estrés social que ahora tiene que ser calmado con que las reglas del juego se pongan claros. Tenemos cámaras entonces y hoy daremos seguimiento a todo lo que pasa en Domingo Sabio en Vivo. Como también les presento la continuidad del especial de reportajes sobre el reciclaje que esta semana estamos presentando a ustedes. Es el último de tres que hemos preparado. El reciclaje es una nueva realidad en República Dominicana. Una economía que debe avanzar y que tiene que comprometer a todos. Yo en mi casa haciendo pequeños juegos de reciclaje, pequeñas normas que ayuden a la convivencia y también el destino de esos desechos sólidos. El destino de los desechos sólidos en República Dominicana es un gran caos. Un caos que pretenden algunos proyectos como Dominicana Limpia moldear en el tiempo. Pero en primera instancia podríamos decir que solo un municipio en República Dominicana ha podido asumir el reciclaje como ya una realidad que llegó. No es del futuro, ya llegó. Y hemos querido visitar la planta procesadora de Santiago en donde los destinos de toda la ciudad son llevados. Un plan piloto que podría convertirse también en un referente para República Dominicana. Nuestro reportaje de cierre en esta serie sobre el reciclaje. El reciclaje es una nueva economía. Y empresas como esta apuestan a diariamente cambiar lo tosco, sucio y maloliente en dinero líquido. Llegamos a las instalaciones de Silpen Global, una empresa de capital extranjero que luego de ganar una licitación se instaló para procesar toda la basura de la ciudad. Solo el municipio Cabecera produce 900 toneladas diarias de basura. Actualmente esta industria de reciclaje, que se constituye a nivel legal como una zona franca, procesa la basura de nueve municipios. Quisimos entender el proceso. Todo inicia aquí. Los camiones se detienen y debajo de ellos un peso certificado dice cuánto llevan de basura. Estas dos personas no están al azar. Uno es representante del ayuntamiento para velar por la integridad del pesaje y la otra persona representa a la empresa. La alcaldía tiene de manera digital acceso en tiempo real a este sistema operativo. Un camión de desechos sólidos que viene a la planta solamente dura ocho minutos en pesar, vertir y salir de la planta. ¿Qué implica eso? Que esos ocho minutos le da disponibilidad de camiones a las rutas de los municipios. La basura, tal como la depositas, llega a esta montaña y entra a un proceso de automatización. 100 personas trabajando en un turco. Decenas de hombres van y vienen. Cada uno pertenece a un eslabón de la cadena de procesamiento. Actualmente, más del 50% de todo esto podrá ser aprovechado. Los orgánicos serán convertidos en abono y los demás clasificados para algún tipo de provecho. Nuestra sociedad es una contaminante por excelencia. Todos los visitantes entendidos en la materia coinciden en que el dominicano consume demasiadas fundas plásticas. Es que el plástico encabeza la lista de los enemigos del medio ambiente. Degradarse en tierra le tomaría medio siglo. Es un producto de uso efímero y cada persona utiliza más de 200 al año. Preguntamos qué tipo de desperdicios son su gran tesoro. Toda la basura se procesa y toda la basura tiene rendimiento para alimentar otras industrias. Esta ha sido una inversión de visión ambiciosa. En cinco años pretenden estar creando energía a partir de la basura. Y aunque pruebas hace varios años, en un vertedero de la Vega descartaban una energía irrazonable en términos económicos a partir de la basura. Asegura que la tecnología ha dado respuestas rápidas. Pero, ¿qué pasó con la zona antes conocida como vertedero? Ahora es esto, un gran cementerio. Debajo hay enterradas miles de toneladas de basura. A diario se desmontan capas de tierra para sepultar la basura. Pero aún persiste el desafío de convertirlo en ecoparque. Cientos de pequeños árboles de caoba han sido sembrados para proyectar, en este que un día fue el lugar más contaminante de la ciudad, un depósito modelo de desperdicios amigable con el medio ambiente. De ahora en adelante tendremos que entrar esta palabra en el vocabulario popular. Reciclaje. Parecía que era un asunto del futuro, pero ya llegó. Y mientras más pobre es un barrio, más necesita saber. Porque cuando la basura se procesa bien, no solo es salud, lo que también es economía. Señores, vamos a una pausa y volvemos en breve. Gracias por ver el video.